y pernuchado con joya al oro de nuestro templo. ¡Aleluya! 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 Con el año de la fe Y nos vemos con mi corazón El año de la fe Y nos vemos la diferencia Ahora nos va a seguir ¡Aleluya! ¡Aleluya! El año de la fe Y nos vemos con mi corazón El año de la fe ¡Aleluya! ¡Aleluya! El año de la fe Y nos vemos con mi corazón El año de la fe ¡Aleluya! 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 El año de la fe Y nos vemos con mi corazón El año de la fe ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Vamos a hacer algo en este momento Yo quiero invitar a tres hermanos aquí arriba de la carisma quiero dos hermanos y una hermana ¡Gracias! ¿Cómo creyente ahí que solo suban tres? dos hombres y una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!